Llegó un lento, caí sin caña Va a comenzar la vida justo en la despedida No me devolver, me exigieron Y ahorita que el amor por todo el rey Que el desagüe La presión, se sienten en el rey Que el a ti Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Que esto es abrigado Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Que esto es abrigado Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga 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 Venga, 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 venga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!